Hola a todos nuestros amigos del Scooby Canal, muchas gracias por acompañarnos, un honor para mí como siempre estar aquí con ustedes, claro que sí, el día de hoy tenemos saludos para la señorita Yola Bami, Yola Bami, un saludo, un abrazo, un beso, ella es Scooby, fan de corazón, pidió eso Vic César, pidió que que dijéramos, o sea que ella es una Scooby fan de corazón, bueno Yola Bami, aquí están tus saludos, muchas gracias por ver tu programa de los Scoobys, y bueno el día de hoy tenemos un tema muy padre, muy padre, el tema es la sonrisa, verdad, o sea, que hay con la sonrisa, es una expresión natural, es cierto, estoy de acuerdo, es una expresión natural y bueno pues se va a desarrollar en una gran parte por las expresiones de la mamá con el bebé, sí con el bebé, verdad, lo que pasa es que a través de las neuronas espejo, que traemos todos ya de paquete, pues bueno el bebé va a empezar a imitar esa sonrisa más aparte, bueno pues ya la carga genética, en la cual nuestra sonrisa es una parte innata, verdad, entonces pues eso es de lo que vamos a hablar, una expresión facial, una expresión facial en la que al menos intervienen 17 músculos, sí, cercanos a lo que viene a ser la boca, sí, la comisura, todo esto, y además tenemos bueno pues músculos que van a afectar en el buen sentido esta parte, sí, de los ojos, sí, y es precisamente lo que hace la diferencia entre una sonrisa fingida y una sonrisa natural, verdad, o sea, hay raza que sabe sonreír, o sea, padrísimo, no, o sea, chicas, a mí me ha tocado nada más que, ah caray, con una sonrisa, wow, me enamoran, sí, es verdad, es verdad, Vic César, sí, para que echamos mentiras, porque la sonrisa entonces resulta ser tan encantadora, resulta ser una llave maestra que abre miles de cerrojos, ¿qué hay con eso? Entonces, como expresión universal, la sonrisa está ligada directamente, al menos en los seres humanos, no me voy a meter en cuestiones del reino animal, ¿verdad?, porque, este, pues sí, verdad, yo no sé si los animalitos sonrían o no, ¿verdad?, ahí no me voy a meter, en esa área, pero en los seres humanos es una expresión universal de placer o de alegría, ¿sí?, ambos, por supuesto, son elementos agradables al prójimo, ¿verdad?, una persona que esboza una sonrisa muy, muy así como a fuerzas, como las mías de que, ¿sí?, o sea, esa persona no inspira, no inspira, ¿sí?, imagínate en mi trabajo, ¿verdad?, como maestro, cuando era presencial, llegar al grupo y luego, este, buenos días jóvenes, no, no, esa sonrisa no convence, esa sonrisa no seduce, en cambio, tal vez un, hola jóvenes, buenos días, vamos a empezar con nuestra clase, ¿sí?, eso es distinto, eso seduce, ya saben, la seducción significa atraer la atención a algo que nosotros queremos, malamente, sea, este, ¿cómo se dice eso?, sobre todo los gurús estos de la seducción de parejas, ¿no?, que ellos hablan de la seducción como llevarte a alguien, alguna persona al huerto, ¿sí?, no, 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 la seducción es algo más, o sea, estás tú con un conferencista que te seduce por la seguridad con la que habla, se le nota franqueza, honestidad, sonríe, vamos, las microexpresiones faciales son no solamente importantes en el sentido que a menudo me preguntan, ¿verdad?, oye, ¿y cómo lo puedo hacer para saber si está mintiendo?, oye, y que se va mucho a la parte de la mentira, ¿verdad?, vamos a dejar eso aparte, eso luego lo hablamos en la sección forense, en nuestra zona forense, de los interrogatorios, pero, hablando de la sonrisa, y todas las microexpresiones que conlleva, la sonrisa al dar clases, la sonrisa al vender algún producto, al dar un servicio, al hacer una compra, la sonrisa es poderosa, ¿sí?, o sea, es un arma que cámara, ¿sí?, mucho mejor que traer una 9 milímetros, una 45, un X calibre, una sonrisa, abre, abre puertas, desarma ojetes, ¿sí?, sí, sí, sí me ha pasado, sí, me han desarmado y he desarmado, porque al sonreír, la persona que tenemos enfrente, por supuesto, que, con sus neuronas, espejo, y otras, que ahorita no me acuerdo del nombre, poliformes, algo así, este, lo que van a hacer, es que van a responder, ante el otro organismo, así como si yo llego con cara de enojado, molesto, exigiendo, sintiéndome lordo, lady, y me van a responder igual, me van a mandar a la fregada, bueno, de la misma manera, y aquí podemos aplicar la ley de la correspondencia, yo puedo llegar y sonreírle a una persona, y saludarla, simplemente para, para solicitar alguna información, ¿sí?, oiga, disculpe, joven, este, esta situación, oiga, me pudiera orientar, por favor, claro que vas a obtener más cosas con la sonrisa, expresión universal, la sonrisa, no hay que confundirla, con la burla, descubrí amigos, la burla es, es gacha, es fea, si, igual las sonrisas así, socarronas, como que, como que no ayudan, si, no ayudan porque, la otra persona, el receptor, si es cierto, ¿verdad?, si es cierto, yo soy responsable de lo que digo, y tú eres responsable de lo que me entiendas, pero si yo te estoy enviando, una burla, si, una sonrisa socarrona, una, una agresión, finalmente, con una microexpresión facial, pues por supuesto, que tú vas, vas a, a, a responder, ¿sí?, porque incluso en estados iracundos, hasta puedes sonreír de, de disfrutar, no sé, el, el momento en el que llevas a cabo tu venganza, o X, ¿verdad?, cosas así, entonces, por ahí va, más o menos, la situación de nosotros, el, en el uso de las, dije que no iba a hablar, ¿verdad?, de, 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 de la zona forense, pero, vamos a llamarle, no en un interrogatorio, en una entrevista, en una entrevista común y corriente, si, llámese, no sé, tal vez hasta entrevista clínica, la sonrisa te va a abrir muchas puertas, porque, el entrevistado, va a sentir calidez, va a sentir calidez, como, como, como persona, va, va a decir, ah, caray, o sea, que bien, ¿verdad?, ojo, sonrisa, no, risa, no cagar, digo, no, atacarnos de la risa, ¿sí?, sonrisa, eso es, este, muy importante, cuando usamos la sonrisa, en los momentos oportunos, ojo, ojo, de acuerdo al momento, de acuerdo a la situación, una sonrisa puede descalificar, puedes descalificar con una sonrisa, ¿sí?, dependiendo el momento, puedes indicar abiertamente una doble moral, ¿sí?, una doble moral, te pueden pescar, es, es una cuestión a veces involuntaria, ¿sí?, sobre todo la sonrisa que cubre con todos los cuadrantes de las microexpresiones, entonces, puede ser hasta delatora la sonrisa, una sonrisa también puede transmitir un apoyo, un apoyo moral, o sea, aquí estoy, ¿sí?, un apoyo moral, este, con piscas de seguridad, ¿sabes qué?, muy bien, muy bien, estoy contigo, claro, ¿sí?, o sea, todo eso podemos transmitir, ahora imagínate, por ejemplo, si tú eres escubipapá o escubimamá, Que le transmitas a tus hijos Así como cuando estaban bebecitos Que le transmitas a través de una sonrisa Todo el amor, toda la protección, la seguridad, la calidez De mamá o papá Ya están grandes tus hijos Pero igual lo sigues reforzando Igual sigues enviando ese mensaje analógico Que a veces La mayoría de las veces Dice más que mil palabras Así las cosas Pero bueno Con la sonrisa también podemos indicar complacencia Estoy complacido por como se llevó a cabo esa tarea Esa labor Sonríes Asientes Bien Bien Si Otra cosa Podemos motivar A seguir hablando A alguien Lo podemos motivar A que continúe hablando Incluso si él sonríe Y luego nosotros Manejamos algo de la ecopraxia Y también sonreímos Ah entonces dice la persona Ah buena onda Si Es un acompañamiento padrísimo La sonrisa Y como se darán cuenta Bueno Los músculos De la boca A menudo se pueden tensar Así miren Aquí donde yo estoy presionando Estos músculos son bien fuertes Porque Son los más chidos En cuanto a la mordida Imagínate toda la fuerza que manejamos En una mordida Entonces Si se tensan ¿Por qué va a ser? Por una situación estresante Por una situación ansiógena Porque a lo mejor estoy contando mentiras Y mis mentiras para variar Son insostenibles Y entonces Estoy así Estoy así Y es cuando aparece La famosísima Risa Nerviosa Y aparte de la risa nerviosa También podemos tener una Una sonrisa nerviosa Una sonrisa de que En la torre Mi general ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me meto? Si Hay que Aprender A diferenciarlas Porque también te pueden llegar a A sonreír a alguien Nada más para darte bola Así como que Si Si Está bien Mira ya 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 vete ya Si Está A todo dar Entonces El picor Del estrés A veces También puede ser Pues Disimulado Con una Sonrisa Cuando Queremos analizar Una sonrisa En todo Abra sí Que en todo Su esplendor La sugerencia Es Poner atención Obvio A los ojos Los ojos Pero también A la cabeza Si está hacia abajo Si está sonriendo De frente Si está sonriendo Pues muy raro Que esté sonriendo Al cielo Si Este El cuerpo Si esa sonrisa Va acompañada De una gesticulación Con Con las extremidades Superiores Con las manos Si O sea Yo te puedo aventar Una sonrisa Haciendo puños Si O sea No es amigable Lo de acá Aparentemente Es amigable Pero lo de acá abajo Ni más palomas Entonces Hay que tener en cuenta Si Si quieres Investigar O estudiar La sonrisa Pues Hay que tomar en cuenta Todo el cuadro Todo ¿Por qué? Porque aunque yo quiera Si Manipular Mi cuerpo A mi voluntad Y Y dármelas De muy amable De muy a todo dar Y esto y lo otro Y no es cierto Mi cuerpo O sea Él se coordina solo Si Él es autónomo Hay Hay ciertas Conductas Sobre todo En el lenguaje analógico Que no Puedo controlar Entonces Así Es como va a suceder Esta Situación Por eso les Sugiero que Tengan en cuenta La mímica De las personas Cuando Sonrían Finalmente La sonrisa Amigos Es Un excelente Rompehielo Un excelente Rompehielo Para Cualquier Cualquier Situación Absolutamente Para cualquier Este Situación Ojo La sonrisa Sin Caer Sin Brincarme A la parte De la burla Porque eso Ya Es ofensivo Y lejos De Aquietar Las aguas Bueno Pues voy a hacer Una Verdadera Tormenta Con mi Lenguaje Este Analógico Si También Les recomendamos Un video Que ya salió De los Visajes Visajes En Micro Expresiones Que Que onda Con las personas Que Que hacen Muchos Visajes Y Pueden Llegar A Irritar A los Demás Pues si Porque Si soy Yo Una Persona Que hace Muchos Visajes Voy a Estar Mandando Múltiples Múltiples Mensajes Y Por lo General Son Ofensivos O Agresivos Entonces Les recomendamos Ese Capitulito Pues bueno Por mi Parte Sería Todo Como Siempre Muchas Gracias Por Acompañarnos Que Dios Los Bendiga A Todos A Ustedes Y Sus Familias Esto Es El Scooby Canal Gracias Gracias Por Vernos En Verdad Hasta La Próxima